¡Hola estudiantes! ¿Cómo están hoy? El día de hoy vamos a hacer un repaso de los temas de la unidad 6, que es Creepy Crawlies, y para que al final ustedes realicen un quiz. Bueno, aquí en esta unidad describimos insectos. Entonces usamos... Bueno, esto lo vimos como no detenidamente, si los describimos, pero repasando cómo describir. Nosotros acomodamos los adjetivos antes del sustantivo que queremos describir. Por ejemplo, si queremos describir las piernas del praying mantis, primero acomodamos el tamaño. The praying mantis es... Bueno, large es el praying mantis. And green with long, thin legs. Es primero el color, luego como el tamaño de las piernas, y también como si son delgadas. Podemos usar has o have to talk about a part of an insect. Para decir que el insecto tiene tal parte de su cuerpo. Butterflies have colorful wings. Y para decir don't have, they don't have, no tienen soft feathers like deer do. No tienen plumas. También utilizamos el presente simple para describir acciones que son típicas de estos... En el mundo, los animales, 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 los animales. Vimos question words también de repaso. Por ejemplo, ustedes ya saben que who es para preguntar sobre personas. What, qué, una cosa. Which, como preguntar de opciones. Which insect, cuál insecto de todos estos. When, cuándo. Where, dónde. Why, por qué. How, cómo. Y lo que seguimos como detenidamente fue los adverbios de manera. We use adverbs of manners to describe how an action happens. Cómo realiza la acción, ¿no? De qué manera. Por ejemplo, the dragonfly flew, voló, como diagonally, diagonalmente. Y terminamos con li. Hay algunos que no terminan con li, como high y fast. Todavía lo ponemos así en su forma normal. Grasshoppers jump high. Brincan alto. The cockroach runs fast. The slid is slowly. The slid is slowly. Se desliza lentamente. The bee collect pollen quickly. Sí, entonces hay que aprenderse estos adverbios. Y también había como unos adverbios en direcciones, como up, arriba, down, abajo, toward, hacia, hacia aquel lugar. Away es como retirándose. The locust is climbing up. Está escalando hacia arriba. The egg rolls away from. Away from. Se está, como, el huevo se está retirando de anthill. Y listo. Vamos a ir a su plataforma. Y en assignments, en la pestaña de test, encontrarán tres partes de quiz. La primera es de vocabulario de insectos y animales. Recuerden que aquí nos cuenta el tiempo. Así que tienen, tienen cinco minutos para encontrar, find three names of insects. Aquí van a encontrarlo. Dando, dando clic y arrastrando, como dando clic en cada letra. Para ir encontrando los animales. Después, la otra parte. Ya que encontraste los animales, los vas a escribir. Un insecto que brinca alto, entonces tú pones aquí el nombre del animal que está en la cajita. Entonces, tienes que saber cómo las acciones y los adverbios. ¿Qué insecto realiza esto? Y la última parte también es de adverbios. Adverbios of movement. Y tienes diez minutos para escribir oraciones como están en la imagen. Look at the picture. And write a sentence. Aquí nos dan las palabras que tenemos que utilizar. Pero nosotros tenemos que escribirlo. Ya sea con lease, si es necesario. ¿Verdad? Depende de la acción también. Si creen que el verbo tiene icón S porque está hablando de una tercera persona. Si está hablando, sí. Si está hablando de una persona, se le agrega S al verbo. Entonces, le dan clic en submit cuando tengan listas las oraciones. Y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer en el siguiente video. Have a nice day. Thank you.